Chicos, ya saben que ya subí este caso completo en mi otro canal de YouTube por si lo quieren ver, así que búsquenme por lo bravoso que estará subido. Vamos a comenzar con esta reacción. Ya saben que siempre hago pequeñas reacciones a los capítulos antes de lanzarlos completos, pero de igual manera este lo subí antes de yo reaccionar. Vamos a comenzar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todo mi público! ¡Maravilloso de verdad! ¡Un abrazo fuertísimo a toda la gente que nos ve en los Estados Unidos! Y a todos los países que están siempre conmigo, en las buenas, en las malas, que siempre me han apoyado. De verdad que Dios los bendiga. Y todo mi amor y el amor de todo este maravilloso público de México. ¡Ah, qué lindo! Pero me gustaría empezar ya a cuando estemos en el set. Vámonos a cuando ya estén en el set, porque esto vendría a arrancar acá, como quien dice. El hombre inmediatamente le dijo que se hiciera exámenes genéticos, porque seguramente las taras venían por parte de su familia. Se la dejó, se buscó a otra mujer, tuvo otros hijos y ahora quiere botarla a la calle con su hijo, a quien no solamente no apoya, sino que lo niega como hijo. ¿Qué dice María Eugenia? Señorita Laura, yo necesito que usted me ayude, no para mí, sino para mi hijo, que le hace falta un techo donde vivir, le hace falta comida, le hace falta sus medicamentos que son caros. Necesito ir, estar yo aquí en mi casa con mi hijo y este señor me la quiere quitar y yo creo... Claro, este chabón le quiere sacar a la nena, pero esperen que se me había salido todo. Yo quería hacer la pantalla grande, como quien dice, pero en realidad puedo estar ahí. Vámonos a cuando entre al set, ¿no? A solventar los gastos de mi hijo. Realmente no solamente no le ayuda, sino que ahora quiere ponerla en la calle. Que pase María Eugenia, adelante, por favor. María Eugenia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cómo lo conociste a Víctor? Yo lo conocí en mi calle, en mi calle, ahí vivía yo, nos hicimos novios y duramos cinco años de casada. Voy a bajarlo un poquito, porque está muy alto, me parece. O sea, ¿ustedes se casaron? Sí. ¿Cómo era la relación de ustedes cuando empezó el matrimonio? Era buena, era muy buena, nos llevábamos bien. Después, este, yo no podía tener bebés y me dijo, oye, es que quiero yo un hijo. O sea, ¿él quería un hijo? Sí. Bien. Entonces, este, yo me metí a un tratamiento de hormonas para poder quedar embarazada. Y ya quedé embarazada y después me avisan que mi hijo nació con hidrocefalia. Tranquila, por favor, yo entiendo que es horrible, era tu prima. Claro, el tema de la hidrocefalia, vi una vez estos casos de Laura, por ejemplo, que estoy subiendo ahora, son viejísimos. Pero, por allá en el 2015, Laura Bosso llevó una chica con hidrocefalia. No, estaba en el público la chica. Y es una enfermedad, de hecho, lo pueden buscar, tenía la cabeza enorme. No sé cómo estará el hijo de esta señora, en realidad. El hijo es tu único hijo. Es mi único hijo. Y nació con ese problema. ¿Cómo fue? ¿Durante el embarazo tuviste problemas? O sea, ¿de salud alguna? No, de salud yo estaba muy bien. Pobre chaval, con encima de que, a ver, ya de por sí es complicado una tipa que no puede quedar embarazada. Todos los estudios que se tiene que hacer y todas las pruebas y todas las veces que tiene que intentar, intentar para tener un hijo y que encima le salga con una enfermedad. Qué terrible, ¿no? Pero eso no es lo que importa. A mí lo que me da rabia es que este maldito cobarde niega ser el padre de la criatura cuando es el padre. Y que la niña o el bebé haya nacido con un problema, o sea, no quiere decir que ahora tenga que estar evadiendo responsabilidades el chavo. ¿Por qué no le hace algo legal y que se haga cargo? Para el hospital, bueno, al seguro, cada mes, y no me decían que el niño estaba bien, me decían que estaba bien y que estaba bien. Después yo a los ocho meses empiezo con dolores y me llevan al seguro mi mamá y mi hermana. De hecho yo también me checaba en el particular, igual me decían que estaba bien mi hijo. ¿El bebé no tenía ningún problema? No, que no tenía, según ellos, cuando yo entro al seguro, yo entré un día 19, me dejaron ahí martirizándome, hasta después que yo les dije que ya me hicieran algo porque mi hijo nació, o sea, que ya no lo sentía, y ya ellos me dijeron... O sea, te dejaron muchas horas y no te ayudaron, ¿no? No me ayudaron, no me hacían nada, hasta que yo ya les dije que me hicieran algo porque yo ya no sentía a mi bebé. Era a las ocho de la mañana y ya... En el hospital no recibió la atención adecuada al momento de solicitarlo. Fue cuando un doctor llegó y me dijo que por qué no me habían tratado antes. Cuando me avisan, me dicen que todo estaba bien, yo entré a cirugía y todo. ¿Te hicieron cesárea? Me hicieron cesárea porque venía con su cabecita grande y no me daban esperanza. Claro, eso es lo que yo estaba diciendo, que cuando yo había visto un programa, Laura, en el 2015, bueno, yo lo grabé, de hecho, recuerdo que esta chica que fue tenía la cabeza, pero muy grande. Es más, acá está el canal de YouTube, creo que se llama Laura Bozzo ayuda a niña con hidrocefalia, algo así se llama. Yo estaba en mi cuarto de recuperación cuando llegó una doctora y me... No, 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 yo me desvanecí y ya no sentía nada más oía las voces que cuchichaban, es que ya no trae los ojos así, es que ya esto y al otro. Ya después yo vi a mi hijo de reojo y yo veía a mi hijo pues deforme, con la cabeza grande y dijo... Es solo la cabeza que viene deforma en realidad, no todo el cuerpo me parece. Que no, pues es que no es posible, yo entré en un shock, me suben a piso, llega una doctora y me dice, ¿saben qué es? Que su hijo tiene hidrocefalia, fue un golpe... Por eso es que no podían hacer, porque obviamente la cabeza no podía pasar por ahí. Sí. Bien, ¿qué pasa cuando tú le cuentas a tu marido esto? De hecho, a ellos le dicen, a él le dicen que yo no sé... Yo les quiero decir algo, la cabeza es demasiado grande, porque si ustedes se la imaginan un poco más grande, no, es que es muy grande. De hecho puede llegar a ser incluso así la cabeza y así, entonces imagínate que vaya a pasar eso por ahí abajo, imagínate el dolor. A menos que no nazca por cesárea, no sé. ¿Qué tenía? Estaba como perdida, que no entendía yo las cosas que mi hijo estaba mal. Él me dice que me iba a apoyar y no, prácticamente me dejó solo. ¿Conoció al bebé? Sí, lo conoció y le dijo que no lo iba a dejar solo y resulta que el señor se desaparece. ¿Desapareció? Sí, yo me quedaba día y noche sola, no me podían relevar nadie porque no podían quedarse nadie con mi hijo. Solamente el papá o la mamá. Ajá. ¿Ustedes tenían una casa? Sí, nos dieron por parte de Infonaví de una casa y me dijo vamos a firmar. Y le digo ya fui a firmar y yo por estar en el hospital él llevó a la otra señora. Yo agarré y le pedí. ¿A qué otra señora, perdón? A su otra pareja. O sea, él ya tenía otra pareja. Sí, ya tenía otra pareja. Se buscó otra pareja cuando se enteró de que la criatura era enferma. Qué hijo de, ya saben qué, o sea, ¿cómo se va a buscar? En vez de apoyar a la esposa, en vez de estar con el hijo que ha nacido con un problema, prefiere buscarse a otra. Maldito cobarde, mira. Imbécil, qué imbécil. Hasta acá nomás me voy como buen cobarde, ¿no? Y busco a otra mujer con la que tiene familia. Sí, tiene dos hijos. A mi hijo prácticamente no lo ve. ¿No lo ve? No lo ve. ¿No se ocupa para nada de tu hijo? No. Y ahora me llegan citatorios que le van a quitar la casa y es el único techo que yo tengo para mi hijo. ¿Quieren quitarte la casa? Sí. ¿Y qué dice? Porque él no ha pagado. No tengo contacto con el señor. ¿Con ese señor no tiene contacto? De hecho, los medicamentos los tiene que proporcionar, me tiene que ayudar mi hermana porque... A ver, a ver, a ver. No es que tu hermana te ayude. Legalmente tú puedes hacer que este tipo se haga responsable. O sea, se le hace prueba de ADN y si sale que él es el padre, legalmente te puede dar una plata, bien mensualmente, y de hecho lo pueden obligar a hacerse cargo. Entonces no es que se le puede zafar así porque sí. Entonces, ponte pichis y denuncia. Salió de trabajar y dejó a mi cosa. Y deberían de sacarle más plata a este maldito cobarde. Porque ya no se trata de que hizo esto y lo otro, de que se fue con otra mujer, no. Abandonó a su hijo con hidrocefalia, que es una enfermedad grave. Y bueno, para mí un padre que hace eso, para mí es la peor basura, imagínate. Inseguro. ¿Lo dejó sin seguro? Sí, mi hijo me va a entrar a una cirugía y ya no se la hicieron. Y el doctor... O sea, lo dejó sin seguro y el hijo, el propio hijo quedó sin la cirugía. A ver, ¿dónde salió el dinero para pagarlo? Me comentó que probablemente pierda su riñón. Tranquila, vamos a ver cómo lo ayudamos. ¿Él por qué se sale del trabajo? Yo pienso que es para quitarme, para presionarme y quitarme la casa. De hecho, dice que... Claro, porque ¿qué pasa? Si esta chava lo denuncia al tipo, lo que pasa es que legalmente tiene que darle manutención al bebé. Pero al salirse él mismo del trabajo, claro, no va a tener trabajo ni va a tener dinero. Entonces no le va a pasar nada. Aunque yo estoy 100% seguro de que debe tener algún trabajo y se le va a estar dando el dinero a la otra. De igual manera, legalmente, creo que lo pueden obligar a conseguir un trabajo y que se haga cargo de esa criatura. Entonces tampoco es que se va a zafar así como si nada, ¿no? No me dijeron que anda diciendo que... Que quiere que ya mi hijo se muera para poderme quitar la casa. ¿Que quiere que su hijo se muera? Sí. Es que aunque... A ver, para mí un padre que dice eso es la peor basura. Pero así el hijo se muera y pase eso, que no creo que pase... A ver, es que tampoco le puede sacar la casa a la chava. Ah, claro, porque ahora en realidad no la puede correr porque tiene al hijo legalmente, no puede. Pero si no estuviese la criatura, a lo mejor sí. Pero esta casa es alquilada. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Bien, acá estamos viendo, ¿sí? Las notificaciones que le están llegando a ella, el... Y encima pone... Afirma que su esposo le quiere quitar la casa cuando su hijo muera. O sea, ya está diciendo que hasta se va a morir. Este tipo, qué imbécil, loco. Qué imbécil. Ha dejado de trabajar. Ha dejado de pagar para presionarla a ella y que la sacarla de la casa y que... Claro, porque si no trabaja, presiona a esta tipa a que trabaje ella. Porque la idea... Claro, esta no puede trabajar. Lo está haciendo por de gusto porque un niño con hidrocefalia necesita su cuidado. Entonces, obviamente, esta chava necesita cuidar al bebé y está presionando para que trabaje, que el niño se quede solo... O sea, ya con todo lo que hizo, encima no le basta que le siga fastidiando la vida para que la criatura no tenga a quien la cuide. Y encima que esta salga a trabajar. Pero que vaya a pagar el alquiler de este imbécil, mira, que lo agarre Laura ahorita. ...el con la casa, con la nueva mujer y los nuevos hijos. ¿Cómo puede haber seres humanos tan malos? Yo, la verdad, no logro entender cómo puede haber tanta maldad. ¿Cómo puede? Sabiendo que ella necesita ese lugar, sabiendo que ese niño está enfermo... Él pensaba que no iba a vivir el niño, ¿verdad? No, pensaba que no iba a vivir. Gracias a Dios, ya el niño ya tiene siete añitos. Él convulsiona mucho. Yo tengo que comprarle los medicamentos. A veces me he ido a lavar a casas ajenas, pero no es suficiente. Me dan 200, 200 pesos y no me alcanza. Él tiene que llevar una comida muy especial. De hecho, se tiene que moler. Luego, a veces le he dado hasta galletas remojadas con agua. Tranquila, María Eugenia. Ven acá, dame un abrazo. ¿Qué tal? Estás conmigo. Yo no voy a dejar que eso siga sucediendo, ¿ok? Tú no estás en el programa para contar tu historia. Tú estás en el programa para obtener una ayuda. Para eso estoy yo acá. No estoy acá para contar tu historia ni para hacer televisión, ¿ok? Estoy para mostrar realidades como la tuya, de gente que realmente necesita ayuda, y yo te la voy a dar. O sea que tranquila, relájate. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuánto dolor, de verdad. Y cuánta insensibilidad por parte de algunos hombres. Y ahí también, mujeres, ¿no? Vamos a decir que todos... No llamen al número que apareció ahí porque ya no sirve. Porque se pueden a llamar después. Todos los hombres son iguales, ¿no? Hay de todo. Y hay también madres que son malas. Pero a este hombre lo tenemos acá. Y yo quiero que me diga en mi cara, acá. A mi carita que me diga todo lo que le ha dicho a ella. Pausa y volvemos. ¿Cas? Bien, nos vamos a una pequeña pausa. Ahora vamos a ver la parte 2, cómo va a continuar esto. Así que de igual manera les quiero decir, si quieren ver el caso completo sin reacción, sin aparecer yo, en mi otro canal de YouTube, ahí está. No sé si lo pueden ver. Estoy subiendo los casos completos para que lo puedan ver sin estar yo. Ojo, yo siempre digo, siempre hago pequeños... pequeñas reacciones a los próximos casos que voy a estar subiendo en el otro canal. Entonces, vamos a dejar esto por acá y vámonos a la otra parte.